Ustedes saben quién soy, lo ya que es geniaco. La muerte me visita, pero como nunca fui invitada a Dan Rivera. Ya tú sabes, mi gente, aquí soy de Puerta Genial, Mutante, el grupo de la factoría, junto a Doggy, Subestimado, la Fundación Inca. La muerte me visitó el remix, rompiendo como siempre. Papi, ya tú sabes, 20 a 15 de los hombres, papi, la Fundación Inca. El Subestimado Doggy, trabajando con los que son, ¿oyó? No se equivoquen, dile. Ya tú sabes. Brrr. Ustedes saben quién soy, lo ya que es geniaco. La muerte me visita, pero como nunca fui invitada a Dan Rivera.